Ok, ¿por cuál van? ¿Por qué el sitio van? Troya. Troya, ok. Un minuto y aún fue la corrección. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, ¿por qué? Ok, ¿vos habéis terminado? Sí, terminado. Ok, muy bien. Entonces, voy a pasar y hacer la corrección del ejercicio. Bien, ¿cuándo comienza Eduardo? El número uno. Un momento, prof. Ok. Él habitó a París en francés. Él es francés. Francés, sí. Oui, francés, es femina, hasta la S. La N se pronuncia. Él habitó a París en francés, él es francés. Francés, femina. Bien, la pronunciación. Él habitó a París en francés, él es francés. Continúa, Diana, el número dos. Yo habité en Roma, en Italia, en Italia. Yo soy italiano. Ok. ¿En itali? ¿Qué es la preposición que te utilice por ROM? Ok, très bien A Rom A Rom J'habite J'habite a Rom En Italie Je suis italien Très bien Le numéro 3 Erika Rodríguez Tu fais le 3 Il habite A Londres A Londres La S no se pronuncia La S final A Londres A Londres En Angleterre Continuer En Angleterre Il est anglais Très bien Continuer La prochaine phrase Paz Nicola Alonso La prochaine phrase Nayib Le numéro 4 Él habite A Tokyo O Japón Él es japonés O Japón Él es japonés Él es japonés Él es japonés Très bien Le numéro 5 Continuer Laura Rodríguez Laura Rodríguez Il habite A Lucien A Suisse Lausanne 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 A Suisse Él es Suisse Il es Suisse Il es Suisse Ok Très bien Très bien Bravo Va mal Va mal Ok Muy bien Bueno Los ejercicios También Se dan cuenta Estamos cumpliendo La regla Ahora Luisana Tía de gestión Una pregunta ¿Por qué Se pronuncia La última E En Habite No Tú no pronuncias La E Tú pronuncias La T Habite Habite O sea no se dice Habite Sino Habite Exacto Hasta la T Hay algunos Algunos casos Donde Ustedes van a escuchar Que se Se pronuncia Como la E Pero en algunos casos Eso se llama Una E Caduc Una E Caduca Es como si se pronunciara La mitad de la E El 50% Y no toda La La letra Pero en este caso Aquí Habite Tú estás pronunciando La La Mire la regla Te dice que la E Final no se pronuncia Entonces ¿Qué te queda? Te queda Habite La E No se pronuncia Entonces Si borras la E Te queda la T Entonces sería Habite Il Habite Pronuncio la T Ok Él habite A Paris En France A Rome En Italie A Londres En Angleterre Cuando digo Londres No pronuncio La S final A Londres En Angleterre A Tokio O Japón A Lausanne En Suisse Y voilà Si son de César 6 Bueno espero que todos lo hayan hecho De la misma manera De acuerdo Ahora vamos a ver Otro César 6 Prope Monsieur Prope Una pregunta En las ciudades También aplica lo mismo Para cuando La ciudad Inicia Por vocal No La ciudad Siempre utiliza Así Empieza por vocal Siempre A Armenia Je vais A Armenia Je vais A A Oui La preposición A Bien On va a hacer De rien Nos allons faire L'exercice Número 1 Vamos a hacer El ejercicio Uno Dice Complete Avec Le O la La Le Es masculino La Es femenino Ok Aquí vamos a decir Si el país es masculino O femenino Completamos con Le O la Ils Ellos aman Ils En Norvège Polonia Grèce Brésil Portugal Pakistán Canadá Y aquí Completamos con An O con O Voilà En este Completamos con El A An O Mas El País Los Países Son los Que Están Aquí Los Que Tenemos De Este Lado Bien Ahí Tenemos Un Ejemplo La Primera Dice Ils En La Norvège Ils Habit En Norvège De Acuerdo Al Género Bien Tenemos Entonces Cuatro Minutos Y Hacemos Este Ejercicio Y Lo Corregimos Pueden Comenzar Hacemos Hacemos Gracias. 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 ¿Vos hay finis? Sí. Ok. Bien. Ahora, ya. El número 1, comence, Your Lady. Vamos a corregir primero este ladito, el lado izquierdo. Este que está acá, Your Ladies. Il, la, poloñe Il, zem Il, zem Miren que aquí se hace la liaison También, il, zem La con la i se pronuncia e Entonces yo digo, il, zem La poloñe Tré bien Il, zem, la poloñe Bien, Samuel, continué Il, zem La, la, la grece Il, zem Il, zem, la grece La grece Bien, continué Miriam Il, il, zem Le, brasil Bré Eso no es una A, es una E Le Le, brasil Exactamente, le brasil Le brasil Continué Luisana Il, zem, le portugal Tré bien Lorena Il, zem, lo pakistan Tré bien Eh, continué Jair Lo, la E, la E como suena Il, zem, lo canada Tré bien Il, zem, lo canada Bien Ok, on va passer A l'exercice Deux La segunda Parte Eh, bien Erling Continué Il, zem Il, zem Il, zem Il, zem In portugais Polone Polone Ok, en Polone Il, zem A, en Polone Bien Il, zem In polone La G y la N es Nie Polone Bien Continué Erika Is A, vi En grec Angres 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 No, grec 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 Oui Eh, Eduardo Continué Il, zem Il, zem Il, zem O, Brésil Tré bien Mascula O, Brésil Cristina Continue Il, zem Il, zem O, Portugal Tré bien Il, zem Il, zem Il, zem Portugal Prochaine phrase Eh, continue Nicole Nicolela Laura Rodriguez Il, zem O, Pakistan Bien Il, zem O, Pakistan Prochaine phrase Samuel Il, zem Il, zem El, zem O, Canada O, una O O, Canada O, Canada O, la vocal O Ok O, Canada Tré bien Ok Bueno, mira Atención De estos tenemos Dos documentos Donde vamos a hacer ejercicio Entonces le digo Cuáles son los ejercicios Con las preposiciones De los países Eh, tenemos aquí El que le envié ya Al Whatsapp El ejercicio 7 Aquí tenemos El primero El número 1 Que comenzamos Pero no lo hemos terminado Van a terminar Hasta la frase 15 De acuerdo Luego van a hacer El número 2 También van a completar Con una de las cuatro Preposiciones El 3 También Completar Con la preposición Correcta Si es A An O O Pluriel O Bien Y luego vienen Lo que son las Correciones Entonces aquí vamos a llegar Hasta el ejercicio 3 Todos completando Con las cuatro Preposiciones Según la explicación Este otro Otro documento Que estuvimos trabajando Aquí en clase Eh Van a completar El ejercicio 2 Completar con Le La El apostrofe Utilizo L apostrofe Cuando el verbo Comienza por vocal O H muda El 3 Eh, profe Disculpe Dígame Este documento Lo puede enviar Al Al grupo Porque no lo tengo Si, este no lo he enviado Apenas lo voy a enviar Bien Entonces hacemos el ejercicio 2 Completar con Le Ya ustedes saben que Le es para masculino ¿Verdad? La Es para femenino Y el apostrofe Se utiliza también Para masculino Femenino Que comiencen con vocal O H muda Para los dos Masculino Femenino Singular Que comienza por vocal O H muda El ejercicio 3 Aquí tenemos Sokoto Sokoto Nigeria Ok Entonces vamos a decir Sokoto E O Nigeria Sokoto Es En Nigeria Con la preposición Según el país Tenemos por ejemplo Madra Ande Entonces también Madra E Anande Aquí la preposición Ande Sería el femenino An Ande Porque ande Es femenino Comienza por vocal Termina en e Los países femeninos Termina en e Entonces sería Madra E Anande Y así sucesivamente Las diez Que están ahí Y por último Vamos a terminar El número cuatro Que es completar Con una de las cuatro Preposiciones A An O O L'Oriel Una de las cuatro Ok Bien Y eso sería todo Ya con eso Terminaríamos Nos volveríamos a ver El día de mañana Para ver Otro tema nuevo ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿De cuestión? ¿No? Ok Entonces Nos allons terminer Por hoy On va terminer Y se revoit Demand Bonne noche A todo el mundo Y a demain Ok A demain A demain Gracias. Gracias.